Hay ecuaciones de segundo grado para matarla, Paula ¿Cuáles son? ¿Hm? ¡Tía! Una E Cuando falta La C Por ejemplo, x cuadrado menos 3x igual a 0 ¿Cómo se resuelve en este caso? Sacando factor común x ¿Te suena o no? Saca factor común x te queda x por x menos 3 igual a 0 y de aquí salen dos soluciones para que eso sea 0 o x vale 0 o x menos 3 vale 0 con lo cual te quedan dos soluciones x igual a 0 y x igual a 3 y la otra es mañana y la otra es que nos falta la B ax cuadrado más c igual a 0 Entonces, por ejemplo yo que sé 2x cuadrado menos 32 igual a 0 ¿Qué hago? Como si fuera de primer grado el menos 32 pasa sumando el 2 pasa dividiendo y hago la raíz cuadrada y me da oh cuidado dos soluciones una positiva y otra negativa x igual a más 4 y a menos 4 ¿Vale? Esta tiene un problemilla a veces ¿Cuál es el problemilla? ¿Qué? El negativo es la raíz que no tiene solución ¿Vale? ¿Qué? ¡Vale! Gracias.